Buenos días, hace rato te despertaste y no me levantas mamá, que lindo, me deja dormir, que rojo, me encanta que no me levantes. Ay, esos pelitos, ¿qué haces mamita? ¿Quién está que juega mientras mamá hace las cosas de la playa? ¿A quién? ¿Quién está escrito grandes para que compremos de adentro? Sí. Pero igual yo no pensaba entrar a bulevar, digamos. Y José me dijo, me parece muy raro, me dijo, de que... Mía, 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 te vas a la playa. ¡Hermosa! Mía 15 minutos de playa como en Mayles ¡Hoy! ¡Saludos, Fran! ¡Luz! ¡Los chiquis! ¿Qué quieres, amor? Yo nada, yo no sé ¡Mía! Con el tío Guti ¡Luz va a dar a luz! ¡Luz va a dar a luz! Chicos La pancita y la frara ¡Luz va a dar a luz! ¡Luz va a dar a luz! ¡Pancita! Para mí hice la gordita Estaba fundida ¡Miren! ¡Muy rica! ¡Ay, no! ¡Era con la mía! ¡Se durmió mi pepe! ¡Muy comportado! ¡Saludos! ¡Para que... ¡Es como una! ¡Claro! ¡Seguro mío! Porque ahí vas a estar en la casa ¡Te da mucha risa, mía! ¡Vamos a estar en la casa! ¡Vamos a estar en la casa!